Un vehículo envistió a un motociclista a la altura de la colonia altavista de esta ciudad, por lo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. El percance vial fue en la avenida Ejército Mexicano en la calle Pedro J. Méndez, acudiendo a agentes preventivos y paramédicos para atender la emergencia. El lesionado dijo llamarse Francisco Javier Bautista Reyes, de 31 años de edad, quien vive en el fraccionamiento el 21 y conducía una motocicleta. El presunto responsable conducía un vehículo Nissan Zuru, pero no fue identificado porque se dio a la fuga. Supuestamente, el conductor del coche estaba estacionado y de manera repentina truzó la avenida, por eso le cortó la circulación a Javier, quien no alcanzó a frenar y ocurrió el choque. Los socorristas de la Cruz Roja auxiliaron al afectado, pero se negó a ser llevado a un hospital, con imágenes de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.